Dicen ¡No me olvidas de un día! ¡No me hacieras conmigo! ¡No me olvidas de un día! ¡Porque yo no me acería! ¡Que mi tóna extraída casarse! ¡No me olvidas de un día! ¡Vaya, porque tu fuerza pasa de una fuerza! Todera de Emilio Guerra El prometido de Estrada Pero usted llega a usar La nuestra regreso en el mundo La última vez que te vio Que te amo, lo mando de amar Mi niña de la familia Tú no te puedes casar Por lo que no digas que me amaba Que era cuestión de superar Saludito hasta la barra viejo Tú no te puedes acercer Depende todo mi sol No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no diría si no me pierde. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. No fue el desabandar, no es falta en el dinero, no es falta en el dinero. En las cumbres del fallón, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, que ahora no se desalzó. Corocó, Corocó, se cantaba en mi palomito, Corocó, Corocó, que volvieras solito. Les desea un buen ratote, ya lo veamos también, pero no volvemos un placer, como no, saluditos, saluditos para ahí también. Para el tío Fox, que se encuentra por allá a la derecha, levanta la mano, tío, para que lo conozcan también. Sí, como no, mientras tanto, vamos complaciendo con más tema, nos piden por ahí más un, más doblecito. Es claro que sí, como no, algo, algo se llama Juan Colorado, viejón, dice, y suéltalo por ahí, viejón, dice. Las manos mágicas de Pepito, dice. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.